¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y estamos de vuelta en GTA, listos para hacer carreras Estas carreras que vamos a jugar, chicos, las ha hecho un manmaker para nosotros Que tiene un nombre, que tiene tan buena rima como Bedoya Josepo... ¿Con qué rima Josepo? Y como Nagoya... Bueno, no rima, pero te da una terminación No sabes cómo termina Josepo Eres tonto y ya está, ¿vale? Bueno, la cosa es que vamos a jugar a las carreras que son exclusivas para nosotros ¡Claro! Y entonces nos ha traído a los mejores jugadores A los mejores, vamos a probar, se supone que tenéis un parkour, una carrera rápida y una carrera lenta A ver qué tal, a ver qué tal se nos da Ahora mi pregunta es, Mike ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos ganar para que estás así en directo o quieres que te ganemos? Hazlo que quieras, hazlo que quieras Vale, una cosa, una cosa Está en modo GTA, es decir, que te dos armas No vale usarlas en plan Claro, claro, o sea Si yo ahora os digo quietos y lo primero que hago es Bajarme del coche, te daos un bazooka y salir por patas Pues no tiene gracia esto, ¿vale? Así que, por todos, ya le damos 3, 2, 1 Y el primero empieza adelante porque es más inteligente y rápido ¿Qué pedo? Pero si no estamos en GTA, le quería meter un tirón al rato No, tú, 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 vale, vale Se supone que está en GTA Ya empezó No, 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 GTA, gorda Adiós, Esparta, te vas a caer Quítese, señora Adiós, Esparta Quítate, señora Adiós, Esparta Quítese, señora ¡Rato! Lo sabía Señora Me muero Ok, voy segundo Solo tengo a un gordo delante Vente acá, acércate, sucia Chavales, mirad atrás Dejo pasar, dejo pasar ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué se transforma en un blindado? Y yo que sé, perros, corre Bueno, recordad que este mapa está hecho en una sola noche O sea, eso me ha caído a problemas Bueno, pues, no sé si te vas a poder pasar, Esparta, ¿eh? Bro, que esta cuestión está hecha para este trozo, bro No quepo No cabe, eso me pasa por gordo ¿Y por qué? Siempre respondemos a esa cosa Sí que pasa Tú, tú, como nos alcance la bestia, nos arrasa, ¿eh? ¡Curriculito! ¡Pero que no hay duda! Se ha caído Bueno, es malo Hay que ver si cambia de carro, hay que ver si cambia de carro otra vez Que no No, 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 ese ya se queda así, me temo Creo que se ha adelantado en el cambio O sea, tenía que cambiarse, pero tenía que cambiarse por aquí, creo A ver No, no No sé, yo es que el mapa no lo conozco ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡No! ¡Joder! Casi me caigo con un tonto Que yo doy hasta aquí concluida mi carrera No me lo puedo pasar con este coche Vale, no pasa nada No va suficientemente rápido Tranquila, es que yo puedo Yo puedo, yo puedo Yo me lo paso Dale, me voy a convertir en una animadora Dale, Mike Crack Dale, Mike Crack ¡Qué peo! ¡Qué peo! ¡Qué peo! ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Acércate a mí! ¡Acércate a tu mejora! ¡Uy! ¡Que estoy gordote y ricote y popote ¡A ver quién puede más! ¡A ver quién puede más! ¡A ver quién puede más! ¡Te reto! ¡Uhhh! ¡Uhh! 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 ¡Casi le saco fuera! ¡Uhh! ¡No sé cómo cambiarme de coche! ¡Uhh! No, que le echo, que le echo Hasta la próxima, gorda Lo tiro, lo tiro, lo tiro Pero Mai, mírame Tengo una idea, no me lo puedo pasar por la forma convencional Pero creo que si hago esto ¿Qué? No, Raptor, no No, sí, no Ya se murió Casi, casi me salvo Era tu momento de caerte, ya estabas vivo mucho tiempo A ver, Raptor, Raptor ¿Qué? También me También me he transformado Eso significa que todo este tiempo llegas sin morir Ajá Sorprendentemente Porque no eres la persona a la que diría Yo no seguiré los encuentes ¿Sabes el problema que tiene tu tía Cuando va a los centros comerciales? Está súper gorda, la trasero Pues mira, eso estoy ahorita yo No puedo pasar Creo que no había que morirse Llámete, Cudaza jajaja Jajaja Esto no es mi estilo y lo sabes bien Esto no es mi estilo Y yo no puedo ir a pa' aquí Vaya Jojaja esto sigue saltando mientras tonto ya lo he conseguido estoy aquí miradme yo soy más fino creo eres una gorda fina no, si, si, si bueno es estilo propio ese es otro next level de parkour se pasó el josepo grande josepo hola a ver se puede se puede raptor nosotros podemos esta me la llevo el primer lugar por mi madre por tu madre pues yo lo voy a hacer también por tu madre por tu madre raptor por tu madre por tu madre no raptor pero que clase de vehículo blindado es este no se super loco y esto que es no se oye o le dices a josepo que se deje de fumar eso que te parta josepo las drogas no son buenas ay ay tu es que no puedo el problema es que no puedo adelantar a raptor porque osea no se como lo hace siempre esta en medio jaja ya no se girar que hay una pared que hay una paredita imbécil vale vale ya no y ahora que ay 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 sácate sácate de ahí sácate de ahí gira 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 y regreso hasta la proximada vale momento se me ha quitado el pesado de raptor que ah pues no era aqui ay que me tardas 3 años danos prisa man jaja 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 jajaja no jaja jaja raptor por favor jaja raptor security jaja 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 llaja ay ay que este como remando va de lao vas vamos 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 Ahí, 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 lo tengo, lo tengo No, no, severísimo Quieres dejar de empujarme Ahí lo tengo Dejame tocarte ¿Cómo me has adelantado? ¡Hasta la próxima! ¡Cuidao que hay una señal! ¡Cuidao que hay una señal! ¡Hasta la próxima! ¿Tú cómo estás viendo espalda? ¿Estás en modo espectador o qué? Soy un ante superior, bro Hay que calcular, hay que calcular, no pares, no pares Oni-chan No, pero no me mates imbécil Creía que bajaba del todo esa cosa A mí me han engañado Yo también creía que bajaba del todo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Cuidado, a ver, 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 a ver Me da a ver que no lo podéis pasar con ese coche Me he sacrificado por ti A ver, está, tiene que bajar, ah, no, tiene que subir Tiene que subir Tú eres el refuerzo, ¿vale? Tú eres el refuerzo, cuando está ahí atorado ahí arriba Me ayudas Te pego Dale, 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 dale No, 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 retirada, retirada, retirada ¡Te doy! No Y yo te quería empujar y me he caído también Vale A ver, a ver, cuando estoy subiendo Ahora, 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 ahora Sí, 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 tú conmimí, tú conmimí, tú conmimí No, 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 no Tú no sois malos malardos, eh Esto no funciona Yo, yo, Mike, yo presiento que deberías venir Y mandar a la chingada a Josepo No sé, tal vez, podría ser la No 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 Josepo Uy, lo he conseguido Josepo despedido No Hombre, Mike, ¿qué lo has hecho? Lo tengo, lo tengo Lo que no sé si voy a poder pasar por aquí A ver Bueno, esto parece muy de mi estilo, eh Yo creo, yo creo que sí, sí Esto parece muy para, para pasar con este vehículo A ver, aquí ¿Espero a Raptor o paso de él? Así está ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Esparta! ¡Buenos días! ¡Adiós, Esparta! ¡Adiós, Esparta! ¡Adiós, Esparta! ¡Hasta la próxima! Es que es más complicado hacer la caída de lo que parece Esto O sea, hay que ir andando, o sea, este vehículo puede con todo Menos con Esparta What? ¡Ey! ¡Es que el Esparta está de tanga! Un, 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 un giro de la muerte por aquí ¡Oh! 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 ¡Si un maestro! ¡No! 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 Casi Un no maestro es una persona muy sabia Una persona que ha vivido muchas cosas en su vida Con lo cual eres un maestro Seguramente eres un maestro Tú también, eh ¿Qué? Me cago en... Me cago en ti Tienes que saber cuándo algo tiene gracia y cuándo no Y eso no ha tenido gracia, nadie se ha reído ¡Eso sí! ¡Eso ha sido gracioso! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Vay! ¿Cómo? ¿Cómo lograste pasar esa parte? Yo no pude, eh ¡No parando! ¡El secreto es continuar! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pero no pares! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paramos por aquí! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Uuuu! ¡Hola! 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 ¡Que me estoy rifando, eh! ¡Si! ¡No! 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 ¡Es un control de vehículos! O sea, verdaderamente, y sin ofender, soy un maestro A ver La cuestión es que, por ejemplo, tú estás acostumbrado a Yo soy de la época de los Tesla Bro, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo que? ¿Tú dónde estás? Estoy aquí, a hacer el muestro, perras Si se cae, vuelve al principio el bringao Espérate, espérate Yo confío en ti, pero mientras tanto me voy a la super rampa de los maestros Lo tengo ¿Lo tengo? Adiós Adiós, Mike Rack Voy contigo Y perdió la esperanza super tarde, o sea, ya se había caído ¡JOSEPO! ¡QUE NO SE LLEGA JOSEPO! ¡JOSEPO, DESPEDIDO! ¡JOSEPO, DESPEDIDO! No sé qué fue lo que se fumó, pero comparte o te lo deja de hacer Oye, 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 que nos ven niños, eh Me morí, hasta la próxima A ver, ¿qué hay que hacer? Creo que yo sí lo hago, creo que yo sí lo hago, yo sí llevo, yo sí llevo Me frenan, me frenan, a ver, yo creo que ahora sí Se puede No, no, imposible, imposible Imposible, imposible Eso es un sí o un no Es imposible, imposible A ver, a ver, a ver Bueno, así me encontré ya hace poco Gente, pensar como Josepo A lo mejor es que el salto está pensado para hacerse como un... No voy, no voy suficientemente cargado como para pensar como en Josepo Están muy atrás Yo vengo limpio, mis panas Igual hay que saltar, si ya sea aquí perros Ah, ya sé, ya sé, igual hay que tomar... Ah, ya sé, Rater, ya sé Vale, hay que ir con velocidad para... para que no te pille la... la frenada A ver, un saltito ¿Será cierto la teoría del Mike Crack? Vamos a probarlo, vamos a probarlo Yo aumento, intento no morirme ¡Ahí! ¡Mine Crack! Te he comentado el arteprisa, si no quieres que te mate ¡Alguien me empuja! ¡Alguien me empuja! ¡Alguien me empuja! ¡Ah! ¡Ahí salgo! Salgo, 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 salgo No, 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 estoy, estoy ¡Pero yo quiero empujarte! ¡No, me ha pillado la... la curva esa asquerosa! ¡Uuuuuh! ¡Pole! ¿Llegas? ¡No llegas! ¡No llegas! ¡El pedo! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Josepo, me cago en tu tía! A ver, yo creo que... Se viene... Se puede, se puede Se puede Yo creo que es imposible, eh Yo, yo creo... A ver, tiene que haber alguna forma de hacerse esto Voy a intentar ir como súper rápido desde aquí Que no me pille la curva esa A lo mejor es que no estamos haciendo bien Que la curva así así te va a pillar Sí, siempre te pillas frenazo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! No, no, no! Sí, a mí tampoco me cuidado esto, eh No, 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 yo digo... Esto se bugeó... Lo estoy arreglando Sí que está bugea Tenemos que ser otro vehículo Es por eso que no podemos ¿Nos vamos en un yate? A ver, hay que ir con cuidado ¿Qué somos? ¿Qué somos? No veo ¿Cómo? ¡Ah! ¿Eres humo? ¿Qué pedo? Oye, oye, Josepo Esto hace una vergüenza Te vale peor, Josepo De lo que soy ¡Ay, ay, ay! ¡Mira por el lado positivo! ¡Mira por el lado positivo! ¡¡Qué jajajajajajajaja! Podemos hacerle cosas suculent... Ahí nadie lo ve ¡Nadie lo ve! Te iba a hacer sin respeto, eh Me iba a meter en tu humo, Esparta ¡Eh, eh, eh! ¡Pero sigo teniendo humo! ¡Qué pedo! A ver, Esparta Tú, tú, eres... ¡Eres la peste! ¡Eres la peste! ¡Eres GTA, Esparta! ¡Bru, no veo! ¡No te queremos! ¡No, Esparta! ¡Sientate, perra! ¡No veo! ¡No! ¡Hombre, una persona así! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡No, Esparta, guacho! ¡¿Qué te fumaste?! ¡¿Qué te fumaste, Esparta?! ¡Josepo me dio de lo suyo! Se lo tomó muy a peso, Josépo, ¿eh? Bueno, no les puedo decirles nada pero voy a tomar la ventaja de que están bien imbéciles y me voy para adelante. ¡Pero si es que Esparta tiene problemas el humo de la muerte Bueno, si te agarra chicos, fumar es malo, ¿eh? Si te agarra el humo de Esparta te da un cáncer, así que no te muero, bro. Es una carrera. Escapa del cáncer de pulmón. Escapa Esparta, es la película Vea, por aquí Estoy yendo en primera persona, ¿eh? Increíble lo que estoy haciendo En primera, en primera ¡Ay, ay! ¡Qué control! ¡Qué control! ¡Qué control! A ver, estoy muy avanzado, Esparta, ¿eh? O sea, tampoco me cuentes tu vida. Pero que me ha asustado De repente salió volando, no sé por qué Pues a eso me refiero. Te asustas para tus humos ¿Y que grito para dentro de mi corazón, bro? Oye, Esparta, una cosa. Si te cabreo Si te cabreo, podríamos decir que estás de mal humor Por favor Oye, Esparta, yo creo que podemos Seguir metiéndonos con la madre de Michael Sí, sí, sí. ¡Eh, no! Tenemos derecho, tenemos derecho Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás No, no, una cosa No, no, a ver, otro chiste Otro chiste Entonces ahora cuando te bañas Te pones húmedo Eso no es gracioso porque es un estado gaseoso Inbécil, no es húmedo A ver, humo Me voy a comer un humus con carne, bro Tío, deja de hacer chistes sin gracia, eh, por favor ¡No! ¡Me cago madre! Eso siga por tu culpa Siga por tu culpa, bro El que se la comió el payasito del payasito del payasito No, no, que voy a estar con los humitos No te habas tragado antes de venir al directo ¡Un payaso! ¡Ah! Bueno, no te digo lo que me he comido del payaso Entero La nariz rojita, chaval La puntita ¿Cómo te gustan las puntitas rojitas? ¡Ay! ¿Cómo te gustan los humitos? A mí me encanta el humo ¡Uy! Vale, mira Problema solucionado, verdaderamente Es que es imposible avanzar en primera persona Y no nos hemos transformado en ese tráfico Sí, sí, no, no O sea, verdaderamente lo han arreglado en tiempo récord O sea, mientras jugábamos Sí, sí, sí A mí me lo han arreglado en tiempo récord A ver, tú es que estás de mal humor, como siempre, ¿vale? Chicos, ese es el verdadero Esparta ¡Mentiras! Una persona que no conoce el perdón Tú has contado un chiste que ha enojado a Josep Pues sabes, entonces por eso te... A ver También hay que decir que yo antes me ría más, ¿vale? Con mi Onichan ¡Onichan! ¡Hombre! ¡Los Onichas también tienen humo! ¿Eh? ¿Los Onichas también tienen humo o no tienen humo los Onichans? Tú no, tú no tienes nada Esos tienen pito ¡Ah, Dios! Solo te caes Es que es imposible pasarme la cosa esa sin ver ¿Eh? Eh... Más o menos estima que estás en la mitad Uy, uy, que me empuja este 1, 2, 3 Vale, nosotros estamos aquí a por el récord ¡Ostras! ¿Pero cómo pasamos esto? Antes con el tanque era muy fácil ¡Noooo! Con velocidad ¡Josepo, me cago en ti mil años! ¿Qué es esto que me has puesto aquí? ¡Ostras! ¡Uh! ¡Uh! ¡Josepo, soy su... ¡Chan, chan, chan, chan! Nuevo récord Lo hemos conseguido Así lo hago yo Me ha quedado aquí a esperar a Esparta para sacarle los dedos Mira, mira donde estoy, mira donde estoy Bro, estoy... Uy, oh my god Bro, mucho mira donde estoy, pero yo no veo nada, eh Que mira donde estoy No es mi culpa este Ah, vale, por ahí he visto un humo, he visto un humo por ahí Jue, como para no verme, ¿sabes? Bueno, por prioridad de mi vida voy a ganar a Esparta Y eso para mí es más que suficiente Sí, o sea, la cosa es que nos hemos quitado una competencia bastante fuerte He tenido que pedir un mapa personalizado Especialmente amañado para poder ganarte Pero, eh, oye, eh, eh, elige el camino correcto ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Los dos sirven? Eh, a la de tres nos chocamos en el aire, ¿vale? Echa para atrás, echa para atrás Tú vices, tú vices Venga, va Una No, no, espérate, espérate, espérate Dos Tienes que, en el aire Bro, bro, bro En el aire nos ponemos rectos, ¿vale? Y llegamos los dos, en plan, nos empujamos ¡Pah! Va, pero tenemos que, ve hacia el centro, eh Porque nos tenemos que empujar los dos Uno Uno Dos Dos Y tres Tres Dale, confío en ti, confío en ti, confío en ti ¡Rurururu! ¡Pah! ¡ah! ¡Qué imbécil! ¡Qué bien! Esa risa Había una pared que subía y bajaba y no la habías visto No se veía, no se veía por la... No se veía por la pared ¿Se ha risa de animal en celo? No te pongas nervioso, espalta Oh, Dios, que triste Estos están concentrados en chocarnos Fijo que veo una pared Cuando me vuela la pared, de repente me vengo como que bueno Hasta ahí Se puede, se puede Cuando esté arriba, cuando esté arriba 3, 2, 1 Ya Ahí te voy Ahí te voy No, no, no Pero además tenías que ir Hacia el vacío, en plan, de que si no te chocabas Te caías ¿Qué has formado? ¿Qué pedo? Estoy cerca, estoy cerca de la torre Ahora sí, ahora somos los blindados Te esperamos, Esparta, es tu momento Espérame, espérame, estoy aquí al lado, estoy aquí al lado Perras ¿Hasta dónde va? No está, se ha quedado el molino ¿No me podíais avisar de que había un molino giratorio en medio de la carretera? Te estabas esperando que flipas, Esparta No veo, no veo Avanza, avanza Hasta la próxima ¿Está bien? Ay, lo tengo Ah, que era la última ¿Qué? ¿Ah, pero tú no me has llegado? No, 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 no No, no, no No No, 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 no 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 No, 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 no